100 palabras de Víctor Cruz Roque. El gobierno, anunciado como de nueva era, se diga dispuesto a desterrar el estado de oscurantismo por el que lamentablemente ha transitado Chiapas desde siempre. La alfabetización es y será prioridad en el marco del humanismo transformador que se proyecta en Chiapas, ha dicho el gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar, y eso es alentador y debe convertirse en energía motriz y en convocatoria vigorosa para la suma de voluntades, sobre todo para exorcizar ese mal de males que no conoce el abecedario y que concita a otros fenómenos, incluido el desasosiego social y la violencia en todas sus manifestaciones. Y yo me quedo con esta frase, la libertad, la justicia y la democracia poseen como placenta el conocimiento del abecedario. Aplausos